Bueno, 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 hoy es nuestra última reunión y ustedes saben que yo les había dicho que iba a ser menos formal, que vamos a tener estas cositas de comer para pasarla bien, como una fiestecita, pero antes quiero que hablemos sobre las resoluciones para el año 2019. Ay, de verdad, de verdad, de verdad, que yo estoy bien segura que si el 2018 estuvo bueno, el 2019 viene brutal. Pues si el 2018 fue un buen año, yo ni me enteré. Pero María, ¿qué le pasó a usted? Cuénteme. Bueno, pues no sé, será porque mi novio sigue preso, perdí el trabajo y no tengo carro. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi dice, porque janguear en este país con todos los hoyos que hay es como janguear en la luna, porque no son hoyos, son como joyancos, son cráteres. Entonces los hoyos como que trabajan en conjunto, son como los políticos. Cuando tú crees que estás esquivando a uno, ¡plá! Te coge el otro y ahí tú dejas el mofle, las gomas, el bumper de al frente, de atrás, todo. Y una vez, una vez yo estuve como un, como siete años a punto de caerse. Estaba en un hilito hasta que de un saltito se cayó el mofle. De hecho, fue mejor así porque el carro estaba sufriendo mucho, de verdad. Y ahora, de hecho, esa es una de mis resoluciones de este año, de año nuevo, arreglar mi carrito. ¿Y cuándo fue que se le cayó el coso ese? Hace como nueve años, bajo juego. Pero yo creo que todavía, ya debe estar vencida a la inspección. El malvete no, el malvete debe durar, porque eso es como el pasaporte que dura 15, 20 años. No, no, bueno Jacinto, debe estar todo vencido. Dios mío, pero vencido está él hace rato. María, por favor. Mire, yo creo que más que arreglar el carro, usted como resolución del 2019 debe dejar de procrastinar. No, eso yo lo hago todos los días, me bebo el café, me meto al baño y procrastino. Jacinto, ya no está hablando de eso. Ok, procrastinar. P-R-O-C-R-A-S-T-I-N-A. Procrastinar. No posponer o dejar para luego una actividad que ya tenías pendiente. Nada, en arroya, bichuelas, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ah, no, yo lo hago todos los días. A veces más de una vez. Ok, vamos a dejarlo ahí. Mire, loco, tú estás haciendo un sándwich jacking aquí en el party. Lo que pasa es que yo no puedo comprar en el supermercado porque el carnicero es un espía del ejército de los Estados Unidos. Ay, ahí va. Y le echa estrógeno de más al pollo que me vende a mí. De verdad, a mí ya me están doliendo las boobies. ¿Qué? De verdad, miren esto, esto es increíble. No, 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 no. Vieron, vieron que son tres de este lado y dos de esta. Ok. Pero eso es de familia, eso es hereditario. Mi mamá tenía cinco, tenía dos, dos y uno en la espalda. Ok, 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 ok. Eso fue un poco... Innecesario. A mí como que me dio un poquito de cara de vomitar, como náuseas. Digo, Jacinto, loco, yo tenía miedo de engordar este poco de año. Pero tú me acabas de quitar el apetito, loco. Bien duro. Sí, sí, sí. Chacho, hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Felicidades a todos. Gracias. Muy bien, miren, les traje a cada uno de ustedes un regalo especial. Con mucho cariño. ¿Qué? Adivinen qué les traje. ¿Qué? Un air fryer para cada uno de ustedes. De verdad. Es caro, pero bueno. ¿Qué rayo es eso? Oh, my God. Air fryer. Tú no sabes lo que es un air fryer, amiga. Nena, se está innovando, son los últimos en la avenida. Ok, imagínate, una máquina de freír, pero en vez de tú freír las cosas, con aceite, te lo fríes con aire caliente. Es como que para comparártelo, es un poco como el blower que yo uso, pero es un poco más intenso porque te deja la comida tosta. Y el blower a ti te ha dejado bien tosta. Mira, nene, es que tú puedes cocinar en esa cosa. Bueno, yo hago ahí el rodaballo, hago salmón. Lo que pasa es que eso también. Sí, con lo que continúe. Hago el rodaballo, hago salmón. Entonces, lo que hago es que lo velo cuatro minutos de un lado, cuatro minutos del otro, y eso queda tostadito y mojadito por dentro. Es caro, pero bueno. Pero lo mejor que me gusta es cuando hago las langostas ahí. Ah, quedan. Esa es la favorita mía. ¡Wow! ¡Qué divertido! Tengo un air fryer. Mira, solo me faltan los chavos, ¿verdad? Para tener la langosta y el salmón. Pablo Mármol, escúchame bien. Yo me crié con mi abuela en Loíza. Y ella me enseñó que si yo quiero freír algo, lo frío es manteca el cochinito, socio. ¿Entiendes? Tú te imaginas yo ir donde mi abuela ahora y decirle, mira, vamos a hacer bacalaíto con aire caliente. Además, si tú quieres aire caliente, yo te invito a que tú tomes una siesta en mi casa a plena dos de la tarde, que el techo es de zinc, cuatro minutos por un lado, cuatro minutos por el otro. Papi, se te van a tostar hasta las estrías. María, por favor. Me parece que su actitud es equivocada. Mire, Randy nos ha traído regalos a todos. Lo menos que podemos ser es agradecidos. Gracias, Randy. Vamos, gracias. Y también les traje champán para celebrar. Porque hoy debemos celebrar con champán. Les iba a traer Lorenti Perrier, pero me puede creer que mi esposa tuvo una reunión con unas amigas en casa. Oye, y se bajaron una caja de Lorenti Perrier rosada. Mira. Qué cosa, ¿verdad? Yo dije, guau. Pero nada, les traje otra un poquito más baratita. Esta vale 150 dólares la botella. Para que entonces podamos brindar entre todos y celebrar que es cara, pero bueno, bueno. Aquí vamos a brindar. Con dos botellitas de esas yo compro el malvete, pago la inspección y pago un mes de renta o dos. Ay, yo quiero, yo quiero, yo quiero champán, yo quiero champán. ¡Ay, sí, dale, vamos a emborracharnos, amiga. Pásame la botella. Mira, nena, yo no soy tu amiga. Yo soy. Mío, chica, pero ¿dónde está tu Christmas spirit? Aquí está. Oye, esta la verdad es que la Grinch prieta. ¿Tú quieres ver la prieta? Te enseño la prieta. Ya, ya, por favor. Basta. Vamos a calmarnos, vamos a dejar de pelear y vamos a sentarnos. Sigue usted sirviendo y usted se sienta. Y antes de brindar, vamos a continuar con las resoluciones para el 2019. ¿Quién quiere comenzar? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Mándela primero para salir de ella. Claro, usted como siempre era primera en tu fiesta. Gracias, Bici, gracias. Ok. Ok. 2019. Ok, yo en el 2019 quiero... 2019. Este año va a estar bien largo. ¡Acaba, nena! Ay, no, ok, ok. ¿Qué quiere, qué quiere Lisset para el 2019? Bueno, bueno, pues nada, Lisset quiere, Lisset quiere demostrar a Lisset que no hay nada ni nadie mejor que ella. Lisset quiere que Lisset sepa que no importa las cosas que pasen en esta vida, Lisset siempre puede más porque no hay ningún tipo de obstáculo que se pueda interponer entre Lisset y Lisset porque el único obstáculo que puede existir entre Lisset y Lisset es ella misma. Lisset, Lisset está como al Vanity y Maripili que hablan en tercera persona. Loca, se dice yo, yo quiero para este 2019. Como siga así, mira, de la mano de María, un bofetón de la propia mano de María. Te voy a dar en un año, por favor, ya. Ya, vamos a calmarnos. Vamos a continuar con las resoluciones. Randy, por favor, continúe usted. Bueno, yo quiero tener más tiempo con mi familia en el 2019. ¿Ve? Esta es la actitud que yo espero de ustedes. Muy bien. ¿Y cómo usted piensa lograrlo? A ver. Bueno, yo el año pasado alquilé un catamarán de 51 pies. Entonces me llevé a... Nada más que cabíamos 10 personas. Entonces yo decía, wow, ¿cómo yo puedo hacer para compartir más con mi familia? Pues este año lo que voy a hacer es que voy a alquilar un catamarán de 70 pies para poder llevarme a mis hermanas, a mis sobrinos y compartir. Entonces en vez de ellos estar cocinando, llevo un chef y un capitán para que guíe el catamarán, lo pueda manejar con un mes. Porque si se enferma el capitán, el mes entonces lo guía. Entonces yo no tengo que hacer absolutamente nada. Digo, es una ganga lo que me dieron. Porque por aquel pague 40 mil, este me dieron un 10% de descuento y solamente voy a pagar 70 mil dólares por una semana. Esto está brutal, como tú dices. Esto, mira, es caro, pero bueno. Tú sabes que tú eres un hermano para mí. ¡Wow! ¡Eh, saludos! ¡Eh, perdones! Que llegué tarde, pero es que fui a buscar a Santa para hacerles un regalo a todos ustedes. Permito, Santa parece que ha cogido sol en bruto, ¿sabes? Como que se parece más a Melchor. En verdad no es santa. ¿Qué no? ¡Cancho, si es igualito! ¡No, no, no! Este es Cuco. Saluda, Cuco, saluda. ¡Vaya, Corillo! ¡Vaya, Corillo! No, Cuco es un pana mío que él trabaja, tú sabes, en el departamento de las licencias. Mira, Jacinto, a lo mejor este es el hombre que le puede dar la mano con lo del carro suyo. No, 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 perdóname. Cuco no trabaja, no brega con carros. Cuco trabaja en el departamento de otorgar licencias para cannabis medicinal. Eso es lo que trabaja Cuco. Entonces, pues, él me firmó unas cuantas licencias, tú sabes, que ya están trampeadas aquí por el lado, tú sabes, pensando en que quizás ustedes podían querer alguna de regalo de Navidad, pero si ustedes no son el Corillo, que están en esto, no hay ningún problema. Yo creo, Cuco, vámonos para... Caballo, yo soy asmática. No sé si eso... No, esto brega para el asma. Ok, gracias. Ahí tienes una licencia, claro. Amiguito, yo como que, no sé, me han dicho que soy un poquito hyper, que tengo ansiedad, estrés y esas cosas. Te voy a dar una licencia, te metes una jamaiquina y vas a estar durmiendo todo el día. Mira, este... Digo, es que yo tengo insomnio y tengo la presión alta. No sé si eso... No. Gracias, digo, ¿verdad? Sí, claro, gracias. Este, mi hermana, mi hermana, es anoréxica. Yo puedo cogerla mi nombre y se la paso a mi hermana. Mira, aquí tiene una para tu hermana y para ti, para que bregues con tu anorexia también. Ah, bueno, gracias. Yo estoy sano, pero me quiero arrebatar. Vamos. Esta... Te juro que sí. Regaron eso. ¿Qué es lo que están haciendo? Están... Pues ya podemos... Vamos, vamos. Podemos, podemos brindar. Claro, claro. Vamos al muro. Vamos a brindar. Mira, hacen por acá, hacen para aquí. Aquí, ok. Dale, tú. Ya por aquí. Bueno, este 2019 promete... Bueno, ¿y cómo decimos? Vamos desde cinco para abajo porque hay cosas que hacer. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Arriba, Puerto Rico!